¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de estanques online! ¿Os acordáis que ayer os comenté la posibilidad de poner una rejilla en el botón drain por dentro o luego por fuera? Bueno, pues vamos a convertirlo en una tapa, simplemente en una tapa de rejilla y va a quedar igual que el sumidero de una piscina. De hecho, igual que el sumidero de mi piscina, que es una rejillita. O sea, mi piscina es más grande que el estanque. El estanque tiene unos 30.000 litros aproximadamente y la piscina tiene más de 35.000. Y tiene una rejillita así en todo el fondo de la piscina y funciona perfectamente. Así que aquí vamos a tener dos rejillotas en una parte y una tercera en la otra. ¡Tiene que funcionar! No puede ser de otra forma. La gracia del botón drain de poner la concha esa que tiene por arriba es porque de esa forma los peces no entran en el desagüe. Teniendo la rejilla, la concha simplemente no hace falta. ¡Ole, Nina! La concha no hace falta porque la succión no es tan fuerte como para que un pez se quede ahí pegado. Os prometo, os juro, que he hecho la tontería en mi piscina de poner la mano en el botón drain a ver si se notaba la succión, perdón, en el sumidero, a ver si se notaba la succión y no se nota nada. Cuanto menos en un estanque tan grande con dos rejillas grandes de succión donde el agua va a ir entrando de una forma fluida, evidentemente. ¿Por qué? Porque es agua, es líquido, no es sólido. Pero... no sé si la escucháis ron, ron, ron. Que por cierto, los puntos de la operación ya no le queda nada, casi. ¡Nanina, la pobre! Pues... no se va a notar succión. Va a ser una entrada muy natural de agua y así vamos a evitar que se formen atascos en la T y en las reducciones. Vamos a tener directamente ahí puesta una tapa de rejilla. Lo bueno, que al no tener la concha puesta encima, se va a ver desde arriba y si hay alguna hoja o cualquier cosilla que obstruya directamente, se quita con la mano, se le pasa con un cepillo, se le da y ya está. No van a entrar partículas que sean más grandes que el agujero. Y el tubo es un tubaco de 50, el pequeño, el grande es de 110. O sea que tenemos sitio de sobra, pero de sobra para que todo funcione bien y no haya atascos ni disgustos. ¡Vamos a hacer las tapas! Mirad, esta es la caja que se hice en principio y por aquí dentro iban metidas las dos succiones. Ahí van dos bocas de succión y entonces entraba toda el agua por aquí. No permite que entre en peces ni sucidad grande que pueda obstruir eso. Esto como lo vamos a utilizar, ya voy a desmontar la caja. Me voy a dar una puñalada. Creo que no está pegada, creo que está solo o si está pegada. Ahora la vamos a ver. Está cogida con presillas, lo voy a apuñalar. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí está pegada. Ahí. El pegamento es bueno. Mirad, este va a ser el primer plano que vamos a utilizar para hacer nuestro experimento. Luego, la fortuna que tenemos es que el frente este de aquí es más grande que la... o sea, es prácticamente igual, pero nos va a servir. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Esto lo vamos a dejar hecho para cuando venga el fontanero se lo encuentre ya hechito y no tenga que hacer más que ponerle los tornillos al... a la tapa esta. Vamos a dejar la anilla, vamos a dejar esta superficie. Va a quedar así. ¿Veis? Va a quedar esta superficie así. Suficientemente dura como para... porque fijaros en el grosor que tiene esto. Como para que no se venza por la presión de la succión. Que con la succión solo no habría problema. El problema vendría cuando se ponga una hoja, por ejemplo, encima del enúfar y eso sí haría efecto vela. Ya tenemos otro plano. Y vamos a desmontar... Este no nos sirve... bueno, a lo mejor sí nos sirve también, ¿no? Tenemos que hacer tres. Si nos sirve perfectamente. Pero bueno, este está más limpio. Limpio en el sentido que no tiene orificios ni nada que nos moleste. Y vamos a utilizar ese. Tengo entendido que esta chapa de PVC perforada no es fácil de encontrar. No vea de verdad, con el pegamento solo... ¿Cómo se queda? ¡Oh! Increíble, vamos. No os lo vaya a creer, pero es que no puedo despegarlo. Se rompe. ¡GENTE QUE ME VEIS! ¡Aficionados al estanque! Estamos haciendo una página web que se llama escueladestanqueonline.com Ya está la página de espera a la vista. Dentro de poco estará la página web entera funcionando. Con muchísima información y con muchísimos errores míos de los que aprender. Que siempre es bueno. Pues esto va justito, justito, justito. Mirad, vamos a hacer esto. Mirad. No sé si nos caben dos aquí. Pues sí que nos... Justillo. Bueno, da igual. Si esto, lo que no se utilice, se va a acabar tirando. Aunque esto me viene muy bien también para la salida del... 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 Filtro biológico para que no se me salgan los calmes. Que alguno se ha salido. Y ha dado un viajecillo por ahí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a ajustarlo. Como está abajo y arriba. Pues vamos a hacer... La marca por aquí. Uff, esto no se puede mover. Una vez que empiece no se puede mover. Vamos a hacer la marca por aquí. Y sabemos que tenemos que hacer siempre... El corte por dentro. ¿Por qué tenemos que hacer siempre el corte por dentro? Porque esto es muy afilado y pincha mucho. Y no queremos que la curiosidad de nuestros peces... Haga que se acerquen para succionar y se lastimen. ¿Cabe otro aquí? Sí cabe. Venga, pues vamos a hacer otro aquí. Vamos a hacer dos planchas aquí, dos tapas. Una marca por aquí. Otra marca por aquí. Y otra por aquí. Vale, ya tenemos aquí para hacer dos tapas. Y vamos a hacer la tercera, porque son tres bottom drain. Esta no nos sirve, porque la he roto por bestia. Bueno, vamos a hacerla aquí en el centro y ya está. Y vamos a marcar esta de aquí para hacer aquí un sumidero. Fijaos qué tontería. ¿Veis el ancho que tiene el filo este? Bueno, pues tenemos que cortar. Tenemos mucho margen. Tenemos todo este margen para cortar. Porque no hace falta que lo hagamos hasta el filo. De hecho, lo mejor es que lo hagamos un poco más dentro. Y tenemos que cogerlo siempre por fuera de aquí. Porque aquí van unos tornillos que van a aguantar esto con mucha, mucha, mucha presión. Y va a evitar también que esto pueda hundirse. Lleva mucha superficie aguantada. Y esto va a quedar todo muy perfecto. Vamos a cortar. ¡Chau! y mirar como quedaría visto desde arriba ahora mismo se ve mucho canta un poco pero pensar que la rejilla se va a poner negra del verdín y el marco es negro también o sea que va a pasar bastante desapercibido van a convertirse al final de bottom drain clásico a más pinta de sumidero de piscina pero nos vamos a quitar de problemas con el tema de los atascos ninguna partícula que pase por ahí se va a atascar ahí en la reducción repito este tubo aunque parezca muy estrechito es un tubo de 50 y este es un tubo de 110 o sea son tubos grandes son tubos gordos no cualquier cosa ay que me hago puede atascarlo bueno yo yo personalmente estoy bastante satisfecho con el resultado porque me parece que es bastante definitivo yo lo que no quiero es volver a vaciar el estanque ni mucho menos tener que romper estrés para los peces estrés para mí estrés para mi bolsillo estrés para everybody porque hablo idiomas así que así se va a quedar luego va a venir el fontanero albañil electricista y jardinero que está haciendo esto que el hombre lo hace todo y va a ponerle los tornillitos unos tornillitos inoxidables los mismos que llevan el sumidero de la piscina para que nunca jamás se oxiden y ya va a empezar a tapar todo vamos a comprar tengo que ir yo ahora por cierto comprar arena cemento y sica para ya recoger todo taparlo todo y dejarlo todo perfecto así que hasta aquí el vídeo de hoy quiero que me deis vuestra opinión sobre esto quiero que juguéis un poco abogado del diablo que lo hacéis siempre sin que yo os lo pida pero quiero que juguéis un poco abogado del diablo y que le busquéis los pros y los contras digo ya que es imposible que ningún pez se quede ahí pegado por la succión porque la succión la aspiración no es tan fuerte ahí esta pantalla es más grande que la palma de mi mano y hay dos vamos en realidad hay tres pero una va a estar cerrada y estas dos van a estar de continuo así que decidme que os parece decidme vuestros pros y vuestros contras creo que la tapa esta en forma de concha no hace falta porque los peces no se van a colar nunca por el botón drain y ya está y ya está a ver que me contáis hasta aquí el vídeo de hoy no mentira no termino otra cosa que siempre me ha preocupado son los renacuajos los alevines que sean demasiado chicos que puedan caber por ahí la rejilla de la cesta del filtro es mucho más fina que esto así que si entra por ahí algún pez que quepa por ese agujerito se va a quedar en la cesta del filtro y nunca va a ser triturado por nadie así que en ese aspecto podéis quedar tranquilos y tranquilas también ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo estoy contento bastante contento es algo que me tenía la cabeza caliente un saludo Jorge1 quiero tu comentario también quiero que me digas qué te parece si te parece una solución definitiva y nos quitamos de problemas si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros podéis seguirme en las redes sociales en facebook en twitter y en instagram donde voy a subir una foto de este vídeo no, mejor del vídeo no, mejor de la rejilla es que estoy mayor un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!